Miren, Giovanni Paulino le hizo en el momento en que estaba ejerciendo su derecho al voto el actual síndico de San Francisco de Macorís, el amigo Alex Díaz, le hizo unas cuantas preguntas y yo quiero que ustedes vean lo que dice el síndico Alex Díaz a Giovanni Paulino, nuestra periodista. Adelante, Giovanni. Vamos a ver qué dice Alex. Gracias por continuar en sintonía. ¿Cómo puede evaluar el proceso de las primarias internas? Muchísimas gracias. Yo entiendo que la participación de los dirigentes y de los miembros de cada partido han estado asistiendo. Vamos a esperar que la Junta Central Electoral lo dé estadísticamente ya la abstención y la participación de cada uno. Bueno, es un proceso democrático, es un proceso que lo hemos visto regulado y resguardado por todo lo que es la milicia y las autoridades electorales. Y entiendo que no ha habido ningunas consecuencias que puedan vulnerar el sentimiento democrático. Hemos visto tanto al PRM como al PLD en un activismo constante y nosotros exhortándoles a los PRMistas que participen, que todavía estamos a tiempo, es hasta las 4 de la tarde que este proceso se estará llevando a cabo. Y es importante, es importante que de manera libérrima podamos tener los candidatos, tanto alcaldes, pues regidores, diputados y en el nivel presidencial para poder así darse el abrazo y que significa mucho ya que todos los procesos sin una ley de partido que no existían en aquellos tiempos dejaron pues momentos fatales de luto en militancias de diferentes partidos que acá creo que ha estado superado en el día de hoy. Hasta este momento mucha tranquilidad. Ya nosotros vamos a proceder ahora, igual como cualquier ciudadano, a ejercer el voto en nuestro partido del PRM. Así queremos exhortarles a los demás que no lo han hecho, que se levanten. Esta es la única oportunidad que tienen ustedes de elegir a esas autoridades ya de los partidos, en este caso de nuestro PRM, para luego tener una visión clara, un perfil claro de cada uno de los candidatos que podrán estar participando ya para que la sociedad de manera libérrima le pueda colocar en los puestos que en las elecciones venideras tenemos a través de la ley 333-18 y la ley 1519 de régimen de partido. Muchísimas gracias al alcalde de este municipio, Alex Díaz. Aquí vemos, ha estado un poco tímida en relación a las votaciones y por acá tenemos un representante de la Junta Municipal Electoral. Estamos con el señor Michel Frías. Michel, hasta esta hora de la tarde, ¿cómo puede evaluarse el proceso? Todo de manera normal. Como ustedes han podido observar y han visitado algunos recintos, estamos por aquí visitando y haciendo una evaluación. Entonces vemos que todo ha funcionado de manera correcta y con tranquilidad, como se le ha pedido a los diferentes partidos políticos que van a participar, que están participando en esta primaria. De acuerdo al número y la cantidad de personas que han acudido a votar, ¿podría extenderse después de las 4 de la tarde lo que tiene que ver con las votaciones? Tenemos que tener en cuenta, a disposición, que la persona, la mesa de votación tiene que visualizar las personas que queden en fila para entonces recoger esa cédula y atender a todo el que esté en fila hasta las 4 de la tarde. En relación a los boletines que estaría emitiendo la Junta Central Electoral, ¿cuál sería el proceso en lo que concierne el municipio de San Francisco de Macorí, la provincia de Duarte? Correcto. La Junta ya ha establecido una aplicación que está allá y vamos a visualizar esa parte desde la Junta Electoral. ¿A partir más o menos de qué hora ya podríamos estar conociendo? Desde las 4 de la tarde vamos a estar visualizando los colegios que han terminado y han hecho la transmisión del lugar. Bueno, ya escucharon las declaraciones de Michelle Frías de la Junta Municipal Electoral haciendo referencia a lo que serían ya resultados preliminares en lo que tiene que ver con las elecciones primarias del partido PLD y PRM. En este domingo hay que destacar que la ciudadanía ha acudido a ejercer su derecho al voto en diferentes colegios electorales, aunque en algunos se ha notado un poco tímido lo que son las votaciones, pero la ciudadanía ha acudido al llamado esperando todo transcurra con toda normalidad en lo que concierne a este municipio de San Francisco de Macorí. Hasta el momento no se ha registrado ningún tipo de incidente. Mientras tanto, continúe en sintonía. Nosotros, como siempre, llevando las incidencias a través de Telenor y en esta cobertura especial paso a paso, las elecciones.